Gracias, señor presidente. Yo quisiera en primer lugar sumar mi nombre a esta iniciativa. Sin duda alguna, lo que acontecerá en el Vaticano el domingo es algo muy especial para los salvadoreños. Tener un santo salvadoreño es el reconocimiento a la vida apostólica y cristiana de Monseñor Romero. Para conocer la profundidad de su pensamiento se requeriría mucho estudio de todas sus homilías y de su postura. Lo que a mí sí me queda claro es que la vida apostólica, evangélica y cristiana de Monseñor Romero es absolutamente clara. A mi juicio, San Romero a partir del domingo se convertirá en un hombre universal que trasciende religiones y que trasciende inclusive a nuestro país. Yo la verdad nunca tuve la oportunidad de conocerlo personalmente, pero he leído sus homilías. Y me parece muy importante que en esta ocasión en que la Asamblea Legislativa expresa nuestro regocijo y felicitación al pueblo salvadoreño por el acto de que se desarrollará el Vaticano el día domingo, donde ya se encuentran miles de salvadoreños, de creyentes, que con fe acuden a Roma, me parece muy importante que desde este recinto legislativo me permitan leer el extracto de una de las homilías de Monseñor Oscar Romero. Y decía, quisiera ser siempre, sobre todo en estas horas de confusión, de psicosis, de angustias colectivas, un mensajero de esperanza y de alegría. Y hay razón para ello. El horizonte claro que nos presenta las palabras de la revelación de Dios no es para afligirse. Es un horizonte en el cielo salvadoreño que le está marcando la salida luminosa a la situación. Sobre las tragedias, la sangre y la violencia, hay una palabra de fe y de esperanza que nos dice, hay salida, hay esperanza, podemos reconstruir nuestro país. Los cristianos, los cristianos, llevamos una fuerza única, aprovechémosla. Esto fue dicho por San Romero en la homilía del 10 de febrero de 1980. Creo que hoy más que nunca, en ocasión de este evento universal, que trasciende realmente religiones o pensamientos políticos o ideológicos, es el momento de hacernos ese llamado a la reflexión, cuando San Romero nos dice que los cristianos llevamos una fuerza única, aprovechémosla. Es el momento de la reconciliación, es el momento de la unificación de nuestro país y es el momento de la esperanza. Muchas gracias, señor presidente.